Existe una relación y cada día estamos más ciertos, debido a las investigaciones y a las publicaciones que se realizan, en esa relación que existe entre el intestino y el cerebro y también con la piel. Muchas enfermedades se van a expresar de acuerdo a lo que suceda con esa mucosa intestinal, con lo que entre por boca, llegue al intestino, cómo se procesen los alimentos y sobre el riesgo que sufren las embarazadas por esas comidas ultraprocesadas que también tú lo comentabas en el vídeo que titulamos Disruptores Endócrinos y que se encuentra en el canal. La doctora Omidres Pérez de Carbelli es médico internista egresada de la Universidad de Oriente con posgrado en la Universidad Central de Venezuela. Es presidente y fundadora de la Organización Internacional de Telemedicina y de Telesalud. Actualmente se encuentra trabajando en el Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social. Es superactiva en la Asociación Latinoamericana de Diabetes, experta en diabetes y nutrición. Y como les decía, es endocrinólogo y con ella también hicimos, porque es experta en el enfoque metabólico del autismo. Hicimos un programa que les invitamos a que vean y sobre todo en diabetes. Hemos querido traer este tema a colación porque a pesar de la insistencia nuestra en que cuiden lo que comen y cuiden con qué alimentan a sus niños y es más, se cuiden antes de salir embarazadas para evitar ese deterioro del desarrollo cognitivo, es decir, del conocimiento, del neurodesarrollo que llamamos. Muchísimas gracias por esta invitación, un tema fabuloso que me encanta conversar porque es un tema que cada vez estamos consiguiendo más evidencias, más hallazgos. Hay cada vez más solidez sobre la importancia del intestino, el cerebro, pero y no nada más con el cerebro, vienes tú con piel y con todos los órganos de nuestro cuerpo, desde el pelo hasta la uña. Es que somos un sistema que va en íntima comunicación, no somos órganos por aquí, cerebro por allá, piel por aquí, es que todos nuestros órganos están en íntima comunicación permanente, armónica y todo tiene que ver con todo. Por eso me da risa a veces los pacientes, no, estos exámenes son para, estos son los suyos, porque estos son los del gastroenterólogo o estos son del neurólogo, no, todos son para todos porque todos tienen relación con todo, ¿no? Antes se pensaba que nuestro intestino era un tubo sólido, era simplemente un canal por donde transitaba el alimento en su camino desde la boca, pues pasaba por el estómago y de ahí era un tubo inerte hasta que expulsabas lo que no usabas, ¿no? Pero ya hoy se sabe que el intestino es una parte importantísima del sistema, no solamente para absorción de los nutrientes, cosa que pues es un punto valiosísimo, ya que allí se absorben gran número de nutrientes, sino que allí en ese intestino están unos elementos, unos compañeritos que están decidiendo y que están complementando tu proceso salud de enfermedad de manera importante y es estos gérmenes o estos elementos vivos que viven con nosotros de manera permanente y que están modulando o ayudando, bien sea tu proceso de salud o enfermedad y se llama microbiota, que están allí en ese intestino y que deciden de acuerdo a lo que tú comas, qué tipo de microbiota están, cómo funcionan en tu salud, cómo funcionan en tu enfermedad, cómo favorecen al proceso salud de enfermedad, pero lo más importante, cómo también pueden favorecer a los procesos relacionados de absorción de enfermedades o de rendimiento cerebral y cómo pueden también modular o desmodular los procesos relacionados con todo el entendimiento del área de salud de enfermedad, de rendimiento mental, de riesgo de enfermedades, de rendimiento cerebral, de producción neurológica y cognitiva, cada uno o cada uno cuenta. Cuando nosotros estamos alimentándonos, nosotros debemos entender que no es solamente lo que pasa en el paladar, que es rico, sí, bueno, es lo que tú percibes con el proceso del gusto, pero luego que tú ingieres ese alimento, ese alimento pasa por el tubo, el esófago, el estómago y va al tubo digestivo, el intestino y allí él va a hacer una interacción dinámica con esos gérmenes llamados microbiota, de allí esa microbiota va a tomar acción decisiva, tanto en la interacción, absorción de nutrientes, este microbiota de acuerdo al tipo de gérmenes que estén viviendo de manera activa allí, algunos van a estar favoreciendo absorción de algunos nutrientes, otros van a estar favoreciendo que no se absorban otros nutrientes, que puedas incluso producir sustancias para mejorar elementos de producción a nivel intestinal como la serotonina, neurotransmisores como la serotonina, que ya sabemos que se producen incluso a nivel intestinal, y modular tu estado de ánimo, así como producir otra cantidad de sustancias gastrointestinales y a nivel intestinal producir sustancias que puedan mejorar tu digestión, la producción de otras sustancias hormonales, que puedas producir sustancias que mejoren el funcionamiento de otros órganos y sistemas, recambios celulares, recambios celulares, estrés oxidativo, y allí es donde entran sustancias claves, antioxidantes o potenciadores para el estado de la piel en general, cuando la gente come mucha comida chatarra, favorece a que esa flora intestinal, esos elementos, esos seres vivos que están en ese intestino, sean flora intestinal, que favorece enfermedades, que favoreces a un cambio de expresión génica incluso, que favorece a expresión de virus, de parásitos, de bacterias, o apertura de algunos genes de patologías, y entonces todos esos cambios favorecen a qué, a que expreses menos neurotransmisores, a que exprese sustancias que inflaman. Míder, tú que además de ser médico internista, endocrinólogo, eres experta en telemedicina y telesalud, incluso que eres presidente de una organización internacional, y que tu lema es hacer viral la salud a través de un mundo conectado. Creo que ahora en esta era que todos nos conectamos, o la mayor parte de la gente se conecta, pues a lo mejor el mensaje está llegando directamente, porque inicialmente comentabas de las uñas, y fíjate que en investigación, en lo que es la parte de descubrir quién mató a quién, la parte de la antropología, siempre se ha estudiado el cabello y las uñas, y de allí se deduce el tipo de alimentación, el grado de nutrición o desnutrición que tenían las personas, estos cadáveres que se han encontrado. Y una cosa que me llama muchísimo la atención es que la gente va aquí, por lo menos en España, al herbolario, no sé cómo se llama allá en Ecuador, pero en Venezuela van a los sitios de venta de hierbas, que no es la propia farmacia, llaman también la parafarmacia, y entonces ves que muchos están tomando una cantidad de sustancias que le venden en cajitas, en botes, y sobre todo cuando hablamos del triptófano. Ya decías tú que el intestino es uno de los lugares donde se produce el mayor porcentaje de serotonina, que encontramos en alimentos como los huevos, la leche, el queso, las carnes, el queso, pero el queso de verdad, no ese queso que viene... No hay queso plástico. Porque lo importante de esto, que quisiera que se tradujera para que nuestra audiencia, que la mayoría no son médicos ni son profesionales del área de la salud, nos entienda o midres para que quede el mensaje. En la medida en que yo como, y dependiendo de lo que yo coma, voy a poder influir en mis pensamientos, en mi estado de ánimo, en el sueño, en la capacidad intelectual. Y las madres tienen que tener conciencia que el primer bocado, esa primera leche materna, esa teta que le das al muchacho, es imprescindible. O cualquier otra cosa que le metas. Yo siempre digo, sufro, me asusto, pero es verdad. Cuando las madres sacan del bolso con un bebé de nueve, diez meses, que te lo llevan porque dicen, es que tiene diarrea, y sacan el fulano jamón. Aquí se llama jamón, y lo voy a decir jamón York, que eso ni es de York, de Nueva York, ni es jamón. Es una suerte y de paso empaquetado en plástico, que como les decía antes de que te conectaras, hoy en día sabemos con trabajos de investigación publicados que estos talatos de los cuales tú hablabas cuando comentábamos e hicimos el programa de disruptores endócrinos, que se encuentran en esos plásticos, incluso en los guantes de los manipuladores. Entonces vamos a traducirles y vamos a darle el mensaje de la prevención. ¿Qué deben hacer el común denominador de nuestros oyentes, de nuestros padres, de los profesores? Entonces, ¿por qué lo vamos a evitar? Y termino ya para recordarles que la dermatitis atópica, que el acné, que la rosácea, hoy en día se sabe que tienen relación directa, sobre todo en acné. Antes decíamos que no influía la comida y trabajo y todo, todos decíamos lo mismo. Hoy en día, como ustedes saben que la medicina es esto, va cambiando de acuerdo a la investigación. Sabemos que todo lo que tiene que ver con los hidratos de carbono, de lo cual tú eres experta como endocrino, influyen y provocan un proceso inflamatorio, hasta el punto que hoy en día hablamos del acné como una enfermedad más inflamatoria que infecciosa. Y ya esas terapias de antibiótico, 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 que empeoraba porque dañaba la flora bacteriana intestinal, la floría peor, ya no los estamos utilizando. Nos vamos más enfilados hacia los procesos inflamatorios, igual que la rosácea, la psoriasis. Casualmente yo veía en redes sociales dermatólogos diciendo que es un mito, que el acné tiene nada que ver con la comida. Señores, el que usted escuche diciendo eso es totalmente ignorante de las nuevas tendencias, de toda la evidencia que dice que somos lo que comemos y que el alimento influye de manera directa sobre el intestino, sobre la microbiota, sobre el sistema inmunológico y sobre todo el estrés oxidativo que tiene su cuerpo. Si usted come saludable, su estrés oxidativo disminuye, su nivel de su microbiota cambia, el pH corporal cambia y por consiguiente todo el equilibrio biológico cambia. Claro, porque la microbiota intestinal también va a formar parte de todo ese equilibrio con la microbiota de piel, de mucosas, de mucosa oral, de mucosa vaginal, de mucosa... Mire, cuando las mujeres tienen estas infecciones vaginales recurrentes, una de las cosas que nosotros le ayudamos a que esto cambie es cambiando la alimentación, porque cambiamos el pH corporal y al cambiar el pH corporal cambia toda esta dinámica, cambia incluso hasta el olor, el olor de la evacuación, el olor de todo. Digo, señores, usted está oliendo, usted está evacuando y huele fuerte, usted está orinando y huele fuerte, usted tiene que cambiar su microbiota, su microbiota de piel, su microbiota intestinal, esto no está funcionando bien. Y sobre todo con la quinta de azúcares. Usted le va a hacer una cirugía, usted quiere responder bien a los tejidos, tiene que cambiar la alimentación. Sí o sí, tiene que cambiar, porque toda esa microbiota va a responder diferente. Y microbiota, hablamos ahorita del intestino, pero microbiota también está en la piel, en las mucosas, en todos lados, en las lágrimas, en los ojos, en todo, porque nosotros estamos forraditos de germencitos. Porque la gente piensa que son tópicos aparte, así como el que cree que van, yo vengo por el oído, y entonces cuando tú le dices que tiene que ver con la garganta, o tiene que ver con los pulmones, o el dolor abdominal, es por una neumonía, o sea, la gente como que no lo procesa. Y dependiendo de esas bacterias que tengamos, va a influir también la alteración metabólica para procesar algunos nutrientes, y es tan importante en el neurodesarrollo, por eso es que ustedes saben que los obstetras, y nosotros los pediatras, cuando hacemos pediatría prenatal, hacemos énfasis en ese neurodesarrollo, en esas conexiones del sistema nervioso central, en esa biología que va a influir en el desarrollo del cerebro de tu bebé, de toda la espina, la médula espinal, y que dependen también de que tengan un buen nivel en hierro, que las mamás se tomen su ácido fólico, incluso antes de salir embarazadas, madres y padres. Hoy en día sabemos que los dos, el ácido fólico, la vitamina E, la vitamina B, porque son importantísimos en ese desarrollo. Pero si tú tienes un intestino que está inflamado, pues obviamente que no se va a asimilar, o sea que una cosa va concatenada con la otra. Entonces, ¿qué recomendarles prácticamente, además de dormir bien, además de querer mucho a su bebé, además de cumplir con las vacunas, además de no exponerlo a contaminantes ambientales, ¿qué recomendaciones podemos dar desde el punto de vista de ese segundo cerebro intestino y ese tercer cerebro, la piel? Porque será tan importante que incluso el último vídeo que subí al canal, donde hablamos de alergia alimentaria, con una experta gastroenteróloga especialista en alergia y nutrición, con la doctora hablábamos de cómo a través de la piel, una piel rota en un eczema, en una psoriasis, en una piel astiatósica, como se pasa en los viejitos, una piel reseca, es permeable, así como ustedes hablan del intestino permeable, es permeable para que pasen esos aptenos, que son esas fracciones proteicas que pueden penetrar, y los invito a que vean ese que quedó excelentísimo, excelentísimo y con conceptos modernos, conceptos actualizados de lo que son las alergias o las sensibilizaciones intestinales a la alimentación en los niños en esos primeros seis meses de vida, y entonces es tan importante que la gente como que no le da la importancia y no llega a entender que a través de la piel, sin que hayas metido por boca ningún alimento, tu bebé se puede hacer alérgico o se puede sensibilizar. Es que la piel está absorbiendo, y si tienes alguna interrupción de la indemnidad a través de cualquier lesión, absorbes muchísimo más rápido, y si tienes una lesión, estás haciendo ingreso al torrente sanguíneo de cualquier cantidad de elementos tóxicos, inflamatorios directos al torrente sanguíneo, y por una lesión de piel, tú estás haciendo una respuesta inflamatoria, incluso con riesgo de hacer una diseminación sistémica. O sea, yo vi, y a mí no me lo contaron, yo lo vi, un paciente que por dos lesiones de acné, que se manipuló, el estafilococo que se diseminó, terminó ese paciente en terapia intensiva, con microémbolos sépticos, en zonas distales de manos y pies, y hay amputaciones de dedos. La piel necesita cuidado, la piel necesita atención, y la piel es la, yo siempre le digo a la gente, no crean que su piel está reseca, o está opaca, no tiene brillo, no tiene elasticidad, y usted lo va a resolver con una crema. La piel es el espejo de cómo están funcionando sus órganos y sistema por dentro, su alimentación. Yo puedo saber, de una manera indirecta, obviamente, cómo está su equilibrio metabólico, desde que yo lo veo sentarse al frente mío, gracias a cómo está su piel. Cabello opaco, un cabello seco, un cabello sin vida, unas uñas que se ven muertas, unas cutículas secas, tú ves una piel que tú tocas, le das la mano al paciente, se ve secas, una piel sin vida, cartonada, evidentemente no me dice que es una persona que come vegetales crudos, tres veces al día, que tiene una alimentación balanceada, que se hidrata, que come ingesta proteica adecuada, de alto valor biológico, no me vengan a decir eso, por favor, aún sin hacerle ni un análisis de sangre, porque su piel grita lo que la boca calla. Tú nos comentabas, cuando hablamos del enfoque metabólico del autismo, y la nutrición, y los trastornos del espectro autista, de cómo estos niños que suelen tener trastornos de la alimentación, además de los trastornos del lenguaje y el alma en la comunicación, estos niños mejorando la dieta, mejoran también, porque es que la relación directa entre los microorganismos que habitan en el intestino, esas bacterias, esas producciones que ya les hemos comentado, y esa conexión directa con el cerebro, primer cerebro, aquí arriba, influye totalmente, y no hemos hablado ni de depresión, ni de ansiedad, ni de la obesidad. Obesidad, síndrome metabólico, hígado graso, todo lo que es relacionado con ovario poliquístico, todos estos pacientes tienen alteraciones relacionadas con microbiota intestinal, que sí o sí hay que trabajarlas, porque la microbiota intestinal es ese proceso de señalización inflamatoria permanente, que aunque usted pueda estar trabajando muy bien en algunas cosas, si usted no maneja la microbiota, si usted no cambia la alimentación, se perpetúa el proceso inflamatorio subclínico, y no vamos a tener los resultados que deseamos a mediano plazo, pues podemos maquillar muchos procesos con algunos tratamientos, pero es eso, un maquillaje que se cae rápido, porque la raíz de los procesos que son del estrés oxidativo y la inflamación, no los estamos tratando. Y que a veces empeoramos, como hablábamos en el caso de Agnés, pero que vamos más allá, yo comentaba el uso y el abuso de los antibióticos, tenemos un vídeo sobre antibióticos, sobre ese abuso y la resistencia de los antibióticos, entonces en el caso de algunas enfermedades, de piel sobre todo, se manda una cantidad de antibióticos que lo que hacen es empeorar el sistema, y además de que ya hablamos de que influyen en los trastornos de las enfermedades mentales, también en el sistema inmunológico, entonces son estos niños que en vez de mejorar, van a una debaque de defensa del organismo, y viven enfermándose a cada rato, sobre todo, yo hago el enfoque por supuesto desde el punto de vista pediátrico, y desde el punto de vista de la dermatología pediátrica, pero en los adultos es exactamente igual. El antibiótico es cuando usted realmente se lo indica al médico, tiene que cumplirlo en el esquema correcto, y es cuando es estrictamente necesario, no es una alegría prescriptiva, ni la alegría de tomarse un antibiótico cuando usted le provoque, porque usted modifica y altera de manera importante la flora, o la microbiota intestinal, pero también la microbiota de todo su sistema corporal, generalmente quedan prevaleciendo los gérmenes de esa microbiota más resistente, que generalmente son los más patógenos, entonces aumenta el riesgo de la flora intestinal, o de la microbiota intestinal, que es justamente la más tóxica, y es por eso que las complicaciones de antibióticos, terapias prolongadas o maldadas, son tremendamente lesivos para el intestino. Dentro de esas enfermedades que nosotros habíamos hablado, que están en esa conexión, que se ejerce entre el intestino y el cerebro, creo que tú comentaste ya el Alzheimer, pero está el Parkinson, y la esclerosis múltiple también se ha investigado, que tiene repercusión por la microbiota, recuerden que el tubo digestivo comienza desde aquí, ya la doctora conversaba, desde la mucosa, que aquí en la boca tenemos cientos de bacterias, que habitan con nosotros, y también el estómago tiene miles de neuronas, y entonces a través del simpático y el parasimpático, ustedes saben, mira que voy a tener una presentación con la doctora Omidre, y me da taquicardia, se estimulan esas hormonas, siento en el estómago, o me da diarrea porque estoy ansioso, estoy nervioso, todas esas repercusiones te demuestran la conexión que existe, estás en un susto, estás afligido, todo tiene repercusión también, y a la inversa. Que incluso, y la conexión del sistema digestivo con el sistema nervioso, que tú hueles una comida, y el olerla, o el pensar, piensen en un limón, en el limón más ácido que se hayan comido, en ese limón, y lo están picando, y sienten como salpica ese limón, y aseguro yo que muchos de ustedes están salivando ahorita, y hay otros que hasta les da como esa sensación de estómago, de crisma, porque ya empezó la conexión del cerebro con el sistema digestivo, con las glándulas salivales, es decir, es que todo nuestro, todo el cerebro, el intestino, el sistema digestivo, y entonces piensan en la persona amada, y las maripositas en el estómago, ay, qué bien, y entonces, ¿qué? Estamos conectados, señores, hay que cuidar de esta conexión, hay que ser realista, y sobre todo entender de que hay una parte de esta conexión, que si bien es cierto, es automática, hay otra parte que es totalmente responsabilidad nuestra, y es aquella que nosotros decidimos, qué metemos a la boca, y cómo lo metemos, y cuándo lo metemos, y cómo procesamos a través del momento que elegimos lo que comemos, cómo lo masticamos, el tiempo que destinamos para comer, que es muy importante, porque nuestra microbiota no es igual que le caiga un trozo de comida al intestino entero, porque no masticamos, sino que tragamos, a un trozo de comida que nosotros nos hemos masticado, lo comimos con tiempo, lo tragamos, estamos en un ambiente agradable, sin apuros, comimos con tiempo, señores, todo eso influye, uno agarra los exámenes de ese de los pacientes, y uno sabe quién come rápido y quién no, porque tú ves restos, incluso alimentarios enteros reportados en los exámenes, gente que no come traga, y el pobre intestino sufre, no puede digerir los alimentos, que no mastican bien, o simplemente tienen algunas otras anomalías, como disminución de la salivación, que también se ven determinadas entidades en dermatología, que tienen alteración en las secreciones, en las lágrimas, en la saliva, pero una cosa muy importante, cuando hablabas de las emociones, es ese momento de la alimentación, ese momento que debe ser placentero, que el niño debe estar tranquilo, que si comió, comió, y si no, mientras tú lo tengas, como debe ser, en el ambiente donde debe estar, acompañado, como debe ser, sin maltrato, el niño coma, pero no empezar con aquel problema, y aquel trastorno, que incita, o insta al niño, a tener también el trastorno de conducta, y que ese estrés, que va a actuar a nivel del estómago, va a impedir que esa digestión, o va a ralentizar, va a detener, va a enlentecer el proceso de la digestión, y entonces el permanecer más tiempo la comida allí, también el niño va a presentar trastornos de acidez, que lo presentamos también los adultos, entonces el hombre que llegó a la casa, y le dio un golpe sobre la mesa, que esta comida está fría, que el otro pelea, que el muchacho no llegó, que siéntate a la mesa, que no discutas, que deja el celular, que deja el móvil, que presta la atención, y hacemos un conflicto, que también influye, en cómo esos nutrientes, llegan a nuestro sistema digestivo, si usted está en un ambiente tenso, de rabia, de estrés, de angustia, el cortisol está a mil, y usted no solamente, no va a absorber los nutrientes, sino que va a hacer una transformación metabólica, inadecuada del mismo, va a favorecer a que aumente más la glucosa, va a favorecer a que esos nutrientes, se vuelvan más rápido en triglicéridos, y que no los aproveche de manera oportuna, va a favorecer a que ese enlentecimiento, de la absorción, aumente la pirosis, aumente los gases, aumente el malestar, y entonces toda la comida le caiga mal, entonces si usted no hace de todo, como perro con mal de rabia, como digo yo, entonces no coma, espere, cálmese un poquito los ánimos, y después come en paz, con tranquilidad, porque si no, no solamente va a afectar la digestión, sino su estado de ánimo, su intestino, su microbiota, y no es saludable, además de cómo cambian las cosas, y cómo cambia la medicina, que hace muchos años, yo recuerdo que mi madre me decía, hija no pases tanto tiempo sin comer, y yo le decía, mamá, yo no me puedo sentar a comer, estoy hablando que yo tengo 40 años, en estos menesteres, como médico, graduada, y yo le decía, mamá, no me puedo sentar a comer, ni me puedo llevar la comida para la guardia, porque tengo un paciente detrás de otro, y yo no sé comer así apurada, después me duele el estómago, me duele la tripa, y no puedo, entonces yo prefería no comer, y esas eran mis ayudos, que hoy en día está de moda, a lo mejor no lo hacía yo, de la forma más correcta, porque era una cosa, que mi organismo me decía, no comas, porque va a ser peor, claro, claro, pasa, porque muchos que trabajamos, en unas condiciones de estrés, y es preferible siempre, cuando uno va a hacer, es el comer, tener su tiempo para comer, masticar, hacerlo bien, antes de hacerlo bajo un apuro, de manera apresurada, apresurada, sin disfrutarlo, porque la comida, es un disfrute, y usted tiene que darse, el tiempo para eso, para que la aproveche, para que su cuerpo, la entienda, no como que está llenando, el tanque, la gasolina, de un vehículo, sino como para que, es un proceso, que tu cuerpo, tenga el tiempo, el cerebro, necesita 30 minutos, para enterarse, que comiste, llegues al proceso, de saciedad, y no te sobrealimentes, no caigas en esto, también en esta cantidad, de procesos, de comer en automático, que después, nos van a pasar factura, definitivamente. Un mensaje, que le des, a las madres, de estos niños, que tienen, trastorno del espectro autista, o trastorno del neurodesarrollo, en términos generales, porque claro, ellos de por sí, dentro de esas características, que los acompañan, y nos ayudan a más o menos, colocarlos dentro de esta categoría, están los trastornos, de la alimentación, o de la nutrición, entonces la madre, lejos de procurar, cambiar el hábito, que va a mejorar, y eso está comprobado, que es en línea recta, así, directamente proporcional, el cambio del hábito, de la alimentación, con el trastorno, no es que lo va a superar, no es que lo va a curar, pero lo va a mejorar muchísimo, cuando tú eliminas los azúcares, y otros compuestos, ¿qué le recomendarías tú, a esas madres? Lo primero que yo les digo a todas, no se desisten, esto es un proceso, punto número uno, no va a ser todo, de un día para otro, punto número dos, respeten los tiempos, y los espacios de ellos, siempre en función, de un día a la vez, un paso a la vez, es importantísimo entender, de que no es solamente, que no coman, que esto es un proceso, de sensibilización, son hipersensibles, aquí hay un proceso, de neurológico, que es un proceso, de sensibilidad, más que un proceso, de que no quieran, o si quieran, que ellos perciben, los alimentos, las texturas, los olores, y los sabores, de formas diferentes, que usted, entonces necesitamos entender, e ir sobre este camino, ayudándolos, a que perciban, de una forma, adecuada, y esto es un proceso, que aquí no sirve, obligarlos, aquí no sirve, agarrarnos a la fuerza, o desesperarnos, porque entonces, ponemos en tensión, y creamos, una situación, muy, estresante, sobre algo, fisiológico, que es la alimentación, el trastorno, del espectro autista, es una condición, de vida, esto va a mejorar, progresivamente, donde ellos aprendan, a entender, a vivir con esto, usted a vivir con eso. Ya hay bacterias, intestinales, que están patentadas, y que las están, promocionando, para el tratamiento, de estos, síndromes, neurológicos, del neurodesarrollo, por lo menos en niños, pero en adultos, para tratar la depresión, y tratar la ansiedad, o complemento, para el tratamiento, de toda índole, porque sabemos que, nos va a ir mejor, cuando hacemos una terapia, multidisciplinaria, es decir, esté involucrado, incluso hasta el geneticista, cuando hablamos de niños, porque la ansiedad genética, para los demás niños, que pueda traer esa familia, al mundo, también es muy importante. Y cada vez, más evidencias, que todo, suma, en los trastornos del neurodesarrollo. Pero fíjate, ¿por qué se le da ácido fólico, a las madres? ¿Por qué insistimos, en la vitamina D, en la vitamina E? O sea, ¿dónde está? Es que son, por lo menos en el caso, de la vitamina D, que sabemos, que no es una simple vitamina, es una hormona, que va a influir, que está establecido. Entonces, es difícil, por eso yo quería, que lo ejemplificáramos, ¿sabes? Porque es difícil, que nuestros, oyentes, nuestros padres, los padres que van con la ansiedad de la enfermedad del momento, que les motivó a consultar, que llegan a la consulta, cuando tú le explicas, que es una cuestión bidireccional, de la tripa al cerebro, a la mente, al intelecto, al saber leer y escribir después, y que eso va a través de diferentes vías, como tú lo nombrabas, como experta en endocrinología, que era, y metabolismo, en la parte hormonal, en la parte inmunológica, en la parte metabólica, porque intervienen muchos neurotransmisores, muchas hormonas, que ya se los hemos dicho, las citoquinas, a nivel de la piel, una cantidad de defensinas, integrinas, psoriasinas, que se producen a nivel de la piel, que es un órgano inmunológico, por excelencia, y esos metabolitos, esas sustancias, que producen, esas bacterias, son las que van a ayudarnos, o por el contrario, a perjudicarnos. Todo suma, y todo se conecta, todo está conectado. 70% de lo que tiene que ver, con las células del sistema inmune, están donde? En el intestino. Así es. O sea, por eso es, eso es que se ha dado, en llamar, el segundo cerebro, y lo más importante que tiene, es que funciona solo, o sea, no le hace falta que, cerebro, órgano, te diga, haz esto, sino que él solito va, y bueno, gracias a Dios, porque eso ayuda a muchos, a muchas personas, incluso, fíjense que hoy en día existe, el trasplante de materia fecal, y la materia fecal, la caca, el 50% son bacterias, entonces, hoy en día, hay pacientes, que se han salvado, claro, entidades específicas, enfermedades específicas, haciendo un trasplante, de la caca de uno, y poniéndosela, sembrándole, en el intestino, para que esa microflora, esas bacterias, puedan ayudar, en la regulación, metabólica, es decir, en la producción, de todos estos nutrientes, que les hemos venido hablando, durante el transcurso, de esta conversación, con mi querida amiga, decía por allí, una investigadora, que creo que es la que está, patentando, es la flora bacteriana, para tratar la depresión, y la ansiedad, que, era importante, que los pacientes, aprendieran a comer, de todo y variado, que fuese una dieta, rica y diversa, y que ella llama, a las bacterias intestinales, las cotas internas, es decir, que tú tienes que, saberlas nutrir, cuidarlas, consentirlas, dando variedad, en la alimentación, si una semana, comemos, tenemos un menú en casa, pues la otra semana, otra, por eso es que, es tan importante, las frutas también, y las verduras, las legumbres, de temporada, pero es que, mira, la naturaleza, es tan maravillosa, que para eso, nos hizo las temporadas, porque tú puedes ir, así en ciclar, la naturaleza, te las va dando por ciclos, para que las consumas, por ciclos, y para que no, es que siempre, una, 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 y para eso, incluso los vegetales, vienen de colores, porque tienes que consumir, varios colores, porque cada color, tiene nutrientes diferentes, y por eso, es que tenemos que, la organización mundial, de la salud, instaba a comer, vegetales de cinco colores, diferentes todos los días, para poder, complementar, los nutrientes, mínimos necesarios, en la ingesta diaria. La doctora Lucy, ha sido un gustazo, escuchar este conversatorio, súper interesante, y de actualidad, me afecto, y respeto, y admiración, por ustedes, mis queridas Raquel, y Omidre, la doctora, que se conecta, desde Estados Unidos, dice, Erika Yariela, doctora, ¿qué sabe, sobre el, inmunocal, un excelente complemento, para mejorar, los niveles, de glutatión, endógenos, lo cual, es pieza clave, para el sistema inmunológico, y para recuperar, todas las células, la regeneración celular, lo uso, mi caballito, de batalla, número uno. Entonces, recuerde, que, desde el nacimiento, esa parte biológica, ese todo, de su bebé, ese consumo, de leche materna, ese afecto, que usted le dé, los factores ambientales, todo, todo, el que le dé, o no le dé, el antibiótico, el que le suministre, otros fármacos, la higiene, que usted tenga, con la piel de su bebé, el contacto, de piel a piel, con la familia, incluso, con las mascotas, va a influir, en la salud, inmunológica, metabólica, endocrinológica, y cerebral, de su bebé. Queremos, invitar, a todas estas familias, a todos los padres, a todos los que nos escuchen, a formar parte, de esta responsabilidad, para nuestras, nuestras familias, a nuestros vecinos, nuestros amigos, que compartan, esta información, para que juntos, hagamos viral, la salud. Les agradecemos, si pueden, como decía, Omidres, compartir, estos vídeos, y los otros, que ya les comenté, sobre disruptores endócrinos, mi hijo será diabético, hablamos de nutrición infantil, y el enfoque metabólico, del autismo, nutrición, para que otras personas, puedan también beneficiarse, queda más que agradecerte, invitarte, como siempre, a una nueva conversación, y a todos ustedes, por habernos acompañado, muchísimas gracias, entonces, un abrazo, y que Dios los bendiga, adiós, amén, nos vemos pronto, bye bye, adiós, muy bien, Gracias.